¿Qué es la responsabilidad de la FP Dual? Las competencias necesitan las empresas absolutamente actualizadas con la última tecnología que ningún centro educativo puede ofrecerles puesto que es muy costoso. Evidentemente su inserción laboral es mucho más alto porque las empresas realizan una inversión en ellos y una vez los conocen pues lo más lógico es que se los quieran quedar. Todas las empresas a las que hemos preguntado y los estudios parciales que se han hecho sobre la FP Dual siempre indican que las competencias transversales son las que más se potencian en la FP Dual. El joven está un año en la empresa, adquiere una seguridad mucho mayor en sí mismo, una motivación muy importante, una lealtad hacia la empresa, aprende a trabajar en equipo, aprende un montón de formas de trabajar que son muy difíciles de aprender dentro de un centro. Esto diría que es lo más significativo. ¿Qué es la responsabilidad de la FP Dual? Entendemos que esto lo puede ofrecer la formación profesional Dual. Hay una cosa muy concreta que sigue faltando en la FP Dual y como tal también en la FP Dual que es el conocimiento de inglés. La FP es profesionalizadora. En las empresas especialmente se necesita inglés, casi en cualquier profesión. Me parece incomprensible que no se haya puesto un acento mucho mayor en el aprendizaje del inglés en la FP. Y este a veces es un obstáculo para que los jóvenes sean acogidos por empresas en FP Dual. Porque te dicen que necesitamos jóvenes con ganas, con una buena formación de base, pero además necesitamos que tengan inglés y a veces esto no está. Gracias. Gracias. Gracias.